Technical Refrigeration Service, instalación, garantía, venta y servicio a toda la isla. Enfría tu habitación desde 30 dólares al mes con toda la línea carrier disponible. Tenemos acondicionadores de aire, tecnología inverter o tecnología solar. 28 años de experiencia, cotizaciones gratis a toda la isla, representantes de ventas, certificados y financiamiento disponible. Muéstranos tu mejor oferta escrita y te la mejoramos. Technical Refrigeration Service. ¡Gracias!